En el matutino de Azteca, Venga la Alegría se convirtió en un escenario de emociones intensas y rivalidades desatadas. Y es que en medio de la dinámica, corre por el objeto, dos conductoras protagonizaron un enfrentamiento lleno de tensión, desafiando las advertencias de producción. Laura G y Luz Helena se lanzaron al desafío con una determinación desbordante. La recién llegada Azteca dejó claro desde el principio que no estaba dispuesta a perder ante Laura G y ambas se enfrascaron en una lucha encarnizada por obtener una piedra. Sin embargo, lo que prometía ser una competencia emocionante, rápidamente se salió de control. En medio de los jaloneos y forcejeos, Laura G reveló que la producción le había pedido que fuera amable con Luz Helena, lo cual la llevó a evitar ejercer toda su fuerza contra su contrincante. Sin embargo, fue Luz Helena quien no se midió y en su intento de frenar el avance de Laura, la hizo caer al suelo. El caos se apoderó del set y los demás conductores intentaron intervenir y ayudar a los integrantes de sus respectivos equipos. Sin embargo, sus esfuerzos solo resultaron en más jaloneos e incluso un inesperado jalón de cabello por parte del Capi Pérez a Cristal Silva. A pesar de la intensidad del enfrentamiento, al final, Laura G logró coronarse como la ganadora de la dinámica. Sin embargo, la victoria no fue el único resultado destacado, ya que Cristal Silva, Luz Helena y Mauricio Barcelata también se alzaron como triunfadores en esta desafiante competencia. El episodio dejó en evidencia la rivalidad y la competitividad que puede surgir entre los conductores, superando los límites y desatando una verdadera batalla por la victoria. Sin duda, esta memorable transmisión de Venga la Alegría será recordada como un momento de emociones intensas y fuerza desbordante. Pero bueno, antes de irme, te cuento cómo la ex esposa de Alejandro Sanz reacciona a su depresión, así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.